El bosque está lleno de vida, flora, fauna, agua, aire, luz, sombra, todos sus elementos son fundamentales para mantener la buena salud del planeta tierra, nuestro hogar. Por ello, desde su fundación el 23 de julio de 1992, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional se ha enfocado en el desarrollo de investigaciones aplicadas que permitan hacer un aporte sustancial al sector forestal nacional y de la región. El Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional es un instituto que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar y su quehacer se enmarca en dos temas básicamente, lo que es el tema de bosques naturales y el tema de plantaciones forestales y todas las temáticas que tienen que ver con esas dos grandes áreas. Perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la UNA, el trabajo del INICEFOR se enmarca en dos áreas estratégicas, el manejo integral de ecosistemas forestales naturales y el manejo integral de plantaciones forestales. Bueno, el instituto es importante o fue importante en ese momento porque respondía a necesidades de país en esos momentos, 70, 80, aunque el instituto se creó en los 90, el uso del bosque como tal no tenía un mayor apoyo científico, el cambio de uso del suelo era permitido, el bosque no tenía un valor, era más importante tener un potrero o sembrar sistemas agrícolas o productos agrícolas que usar el bosque correctamente. Entonces el tema forestal nace o se ve con la importancia de generar datos y el instituto en eso empieza a generar investigación a largo plazo y el instituto como tal es como una entidad que ha estado generando investigación a largo plazo y eso es muy difícil de generar en otros centros o pedirlo que el estado esté generando investigación por 20 años es muy difícil y eso es una de las importancia fundamental que el instituto pues ha tenido en el desarrollo del sector forestal. Además, desde el 2010 el MICEFOR imparte el Diplomado en Gestión Integral de Fincas en conjunto con el Programa Académico Sarapiquí en la región Huetar Norte de Costa Rica. Un grupo selecto de investigadores, docentes y extensionistas llevan a cabo proyectos en campos tan diversos como la reproducción in vitro de especies forestales, monitoreo de ecosistemas forestales, conservación y propagación de especies forestales en vías de extinción, sistemas agroforestales, cultivo eficiente de madera, suelos forestales, aprovechamiento e industrialización de la madera. Todo esto en apego a sus valores institucionales, compromiso social y con el ambiente, innovación y creatividad y transparencia. Bueno, el tema de plantaciones es bastante amplio, sin embargo estamos dando énfasis a la parte genética y a la parte silvicultural. Esto es, comenzamos con la selección de árboles que tienen mejores cualidades fenotípicas y genotípicas y recolectamos semillas luego para iniciar las etapas de vivero, desarrollo en vivero y establecimiento de plantaciones y luego el manejo en el campo. El Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional realiza múltiples actividades de investigación, extensión, docencia y servicios con el fin de generar y transferir conocimiento y tecnología aplicada al manejo integral de ecosistemas forestales naturales y manejo integral de plantaciones forestales. Tenemos que recordar que la universidad tiene cuatro grandes áreas, ¿verdad? Investigación, extensión, docencia y academia. Aquí en el instituto nosotros desarrollamos las cuatro. Específicamente en la parte de extensión trabajamos en lo que llamamos la investigación aplicada. Eso quiere decir identificar las necesidades de los productores en temas varios y no en este momento, sino identificando lo que posiblemente a futuro podría estar enfrentando cada uno de ellos porque en nuestro tema los resultados son a largo plazo, ¿verdad? Entonces tenemos que desde ya identificar esos asuntos y empezar a tratar de darle solución desde ahora. A eso se refiere la investigación aplicada. Es a través de ensayos de investigación estadísticamente establecidos, formales para poder lograr las publicaciones que nosotros tenemos que generar, pero relacionado con las necesidades propiamente de los productores. Los proyectos y servicios vigentes en el INICEFOR de la UNA son producción de plantas en vivero para la investigación y venta segunda fase, efecto de la fragmentación de bosques en la estructura genética y flujo genético de una especie de alto valor ecológico y económico, lecitis ampla, manejo agroforestal participativo como inicio de encadenamientos productivos en fincas integrales, laboratorio de análisis de suelos y foliares, cultivo y producción de vainilla orgánica asociada a especies forestales en la provincia de Guanacaste, propagación in vitro de amarillón y botarrama blanco, proyecto agroforestal comunitario sostenible para la reducción de emisiones por deforestación y degradación en Centroamérica, mejoramiento genético de caoba tercera fase, monitoreo continuo de plantaciones forestales en Costa Rica, monitoreo de ecosistemas forestales para el fortalecimiento de estrategias de conservación y uso de bosques, una contribución a la iniciativa Costa Rica Carbono Neutral, ubicación, caracterización y conservación del germoplasma de vainilla presente en Costa Rica, asesoría en procesos de aprovechamiento, industrialización y venta de madera en el valle central y zona sur, en los cantones de Osa, corredores y golfito de Costa Rica. El INICEFOR aparte de lo que son sus investigaciones, la extensión y la docencia, tiene una gama no tan amplia pero sí bastante importante sobre lo que son venta de servicios, entre las que podemos mencionar está lo que es el laboratorio de análisis de suelos forestales y tejidos vegetales. En este laboratorio pueden realizarse análisis físico-químicos de todo lo que es el componente nutricional del suelo y de la parte vegetal también. Tenemos en lo que es el proyecto de industria de la madera una amplia gama de servicios entre los que podemos decir la corta de árboles, el acerrío, el cepillado, la venta de madera en diferentes dimensiones, cepillado, machimbrado, asesoría también en los procesos de aprovechamiento y otro de los servicios que brinda es que el instituto tiene a disposición un vivero forestal para todos los proyectos de reforestación en todo el país con especies como melina. Este está ubicado específicamente en la zona de la península de Osa. Todos los proyectos y servicios del INICEFOR tienen un fin, satisfacer las necesidades de productores, empresarios, técnicos y científicos involucrados en la actividad forestal para contribuir con el desarrollo socioeconómico y ambiental dentro y fuera del país. Bueno, el instituto actualmente ha contribuido en algunas propuestas nacionales, algunas iniciativas, ha servido como un facilitador para juntar centros de investigación en el tema manejo forestal, principalmente en el tema monitoreo de bosques. Ha sido líder en juntar un grupo de instituciones que por muchos años también han estado desarrollando investigación en el tema monitoreo. Uno de nuestros principales retos es lograr reposicionar el tema forestal en la agenda del país. Para eso nosotros necesitamos contribuir con los resultados de nuestras investigaciones en el tema, por ejemplo, de bosques, con miras a la determinación, por ejemplo, de cuánto carbono están captando nuestros bosques. A partir de eso nosotros podemos contribuir en cierta manera con el tema de la C-neutralidad que el país está proponiendo para el año 2021. Después, en el tema de plantaciones forestales, nosotros necesitamos incidir en lograr que la actividad forestal sea considerada una actividad productiva interesante para nuestros productores. Con este norte claro, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional aspira a ser líder en investigación forestal aplicada, pertinente e innovadora en las áreas de manejo integral de ecosistemas forestales naturales y manejo integral de plantaciones forestales para contribuir a la solución de problemas estratégicos del sector forestal. Acérquese al INES EFOR de la UNA y trabajemos juntos por un mejor futuro forestal para Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!